Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel Vélez, me encuentro ahora en la colonia Prado de San Miguel, estamos en la calle principal y queremos mostrarles esta casa que está a la venta. Si a usted le interesa, ojalá podamos hacer negocios. Acá estamos viendo la casa, como les decía, estamos en la calle principal, aquí ustedes pueden observar, estamos cerca del segundo redondel. La casa tiene medidas de 5 metros de frente y está una tienda cerquita, como a tres casas. Tiene medidas de 5 metros de frente por 19, 60 metros de fondo, casi los 20 metros. Aquí podemos observar un poco de la fachada, ha sido remodelada, tiene aquí el espacio para estacionar un vehículo. Ese sería prácticamente el área de la cochera. La ventaja de estas casas es que están en alto, que ustedes pueden ver, tiene estas dos gradas para poder subir y conocer ahora mismo acá la distribución. Al ingresar nos encontramos con esta área de la sala. Aquí podemos observar. Aquí para que ustedes tengan visión. Si cerramos la puerta, prácticamente este espacio está distribuido o diseñado para la sala. Voy a tratar de mostrárselo de mejor manera. Esta parte de acá prácticamente sería, como se los digo, la sala. Ahí ustedes pueden observar. Tiene esa ventana por ahí. Este espacio por acá, que igual si ustedes quisieran convertir esto en una tercera habitación, también podría ser, prácticamente aquí, tendría que hacer una división de tabla roca y le quedaría el espacio para otra habitación. O como ahora mismo está distribuida, esta es la sala y acá tiene este espacio como para separar la sala del área del comedor y cocina, que sería este de acá. En caso de que se daría una tercera habitación aquí atrás, esto le quedaría de sala, comedor y cocina. Pero la ventaja que tiene esta casa es que tiene más espacio en el patio para poder construir. Tiene dos habitaciones, que son estas de acá. Ahora mismo yo se las voy a mostrar. Vamos a ingresar entonces la primera habitación para que ustedes puedan tener una visión de ella. Ahí estamos observando. Esta sería la primera habitación, que tiene vista también para el área de la cochera y ahí ustedes pueden ver todas las paredes. Vamos ahora mismo a ver la segunda habitación por acá. Aquí está, ahí pueden ustedes apreciarla. Son dos habitaciones ahora mismo, que está remodelada y ustedes pueden ver también un poco del encilado, que está también nuevo. Se ha remodelado. Y acá este pequeño pasillo para ir al área del patio, pero también vamos a ver antes el área del sanitario. Aquí pueden observar. Este es el sanitario. Ahora mismo un espacio algo pequeño, pero que ustedes, si ustedes quisieran, pudieran ampliarlo un poquito más. Estamos viendo también cómo está enchapado. Y acá vemos el área de la ducha. Bueno, salimos entonces y desde acá vamos a salir a esta parte del patio, que como se los digo, todavía tiene un buen espacio. Entonces, si usted quisiera construir o ampliar más esta casa. Tiene por esta parte de acá, esta cerámica antideslizante. Dejaron este árbol de limones aquí en medio. Y ahí ustedes pueden observar que este árbol, que por cierto ya tiene limones, queda generando sombra acá. Y el área también de la pila. Me comentan que aquí hay agua potable. Y es, cae todos los días, pero viene racionado en tres horarios en diferentes horas del día. Por la mañana, por la tarde y por la noche. Bueno, entonces vemos ahora todo el contorno. Aquí pueden observar. Esta prácticamente es la casa. La ventaja es que tiene sus propias paredes. Todas son paredes propias de la propiedad. Amigos, yo soy Ángel Belli. Si a usted le ha interesado o le interesa esta casa, ojalá podamos hacer negocios. Y acá estamos viendo entonces la zona donde se encuentra la casa. Nosotros salimos desde acá. Algo a recalcar también es que acá justamente enfrente de la casa es donde pasa el bus. Hay una tienda a tres casas. Y aquí acabamos de pasar otra tienda. Llegando al Redondel también estamos cerca de unos supermercados. Entonces, por lo menos, tiendas cerca de las casas. De las casas ustedes pueden ver que sí hay. Y acá está ya prácticamente. Este es un Redondel conocido. Aquí justamente estamos viendo la tienda que les digo. Si nosotros continuamos recto, vamos a las conexiones de las colonias 15 de septiembre y colonia El Molino y el Río Grande. De aquí nosotros vamos buscando ya el centro de la ciudad. Y también esta calle recto nos lleva hacia la escuela Ofelia Herrera. Estamos, sin temor a equivocarme, a unos 10 minutos de Metro Centro. Porque una vez que agarramos el Boulevard de la España, prácticamente nos encontramos con la calle Antigua de la Unión y el tiempo que yo les estoy ayudando, lógicamente, es en mucho tráfico. Estamos a 10 minutos prácticamente de Metro Centro. Máximo a unos 12 minutos. Así que bueno, si a ustedes les interesa esta propiedad, les invito a que puedan ponerse en contacto con nosotros a través del número que está apareciendo en su pantalla. Nosotros vamos a continuar acá recto, pero si cruzamos a la izquierda, como se los decía, es la calle que nos lleva directamente a la Antigua de la Unión y a Metro Centro. Aquí hay muchas más tiendas. Ya estamos ingresando a otra de las colonias por acá. Cerca también de la Belén, la España. Así que bueno, amigos, si a ustedes les interesa, yo soy Ángel Vélez, les dejo con imágenes y ojalá podamos hacer negocios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.